Ya nos despedimos de qué le pasa a mi familia a esta última producción de Juan Osorio y esperemos sea la última en este toque familiar, cómico y vuelva a los dramas intensos. Creo que todos pedimos que Juan Osorio vuelva a los dramas intensos que nos dio a principios del 2000 y en los 90 porque para mí era lo mejor que hacía, hacía muy muy buenas producciones. Estas que ha hecho familiares le han funcionado perfectamente, le ha ido muy bien un rating pero no se comparan con esos dramas que él hacía antes. ¿Qué le pasa a mi familia? Fue la telenovela más vista este año en Televisa, tuvo muy muy buenos índices de audiencia porque era una historia entretenida, era una historia familiar con sus toques de comedia y drama porque no puede existir una telenovela sin el drama, eso no funciona porque hasta las comedias que uno dice son comedias como Betty la Fea, que uno directamente asocia Betty la Fea con la comedia, no es así porque Betty la Fea es un drama con toques cómicos porque como les he dicho en otros vídeos, ninguno nos reíamos de el sufrimiento de Betty, por ejemplo. Todos sufríamos con el sufrimiento de Betty y nos reíamos de ciertas circunstancias, pero la trama central no era una comedia, era un drama pero lo aligeraban con esta comedia que los envolvía y pues acá en Que le pasa a mi familia es lo mismo, es un drama familiar pero lo camuflan y lo envuelven en una comedia o en unas situaciones un poco más ligera para mostrarnos ese drama un poco más like, que no sea tan fuerte y tan denso como son otras telenovelas que a mí particularmente me encantan esas donde el drama es mucho más fuerte. Pero bueno, antes de empezar a hablarles del final de Que le pasa a mi familia, yo los invito a que vayan y me sigan en Instagram que es jmanu.diaz y en el comentario destacado y en la cajita de descripciones yo les voy a dejar el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme. Este capítulo final fue muy largo, para mi gusto fue demasiado largo y ya no había nada que contar en la historia. Era una historia que fue muy buena, llegó a su fin, pero ese capítulo final ya no tenía nada interesante que mostrarnos más allá de cerrar la historia y mostrarnos el triste final de Doña Luz que lo sabíamos, o sea, sabíamos que ella iba a morir desde el primer, segundo capítulo sabíamos que ella iba a morir en el final de la historia y pues eso fue lo más emocionante, lo más triste y a la vez lo más interesante del final de la telenovela. Pero durar una hora y media, eso para mí fue innecesario, pudo durar perfectamente 45 minutos y hacerlo mucho más ágil y más interesante, pero bueno, cuando son finales en domingo suelen alargarlo mucho y acá fue totalmente innecesario. A Ofelia le habían escrito otras cosas para que nos emocionara más en ese capítulo final, pero fue una gran villana, eso sí, Ofelia fue un personaje estupendo, Lisette la interpretó muy, muy bien, pero ya en ese capítulo final no tenía nada que hacer, apareció en el bautizo de la hija de Regina con explosivos atados al cuerpo y que se iban a estallar de acuerdo a su pulso. Allí le disparan en el cuello, logran desconectar las bombas y listo, no pasa nada. Pero, por ejemplo, Violeta, que era otro de los personajes, para mí el mejor personaje de la historia, ya en el final y en el penúltimo capítulo ya ella se había redimido por completo, ya era un personaje bueno y ya no tenía más para dar, o sea, ya no le habían escrito más que nos emocionara, más allá de hacernos reír con el baile que hizo en el bautizo y esa comedia que le agregaron a ese personaje, porque Gaby Plata es una actriz estupenda, que pasa maravillosamente de la comedia al drama o viceversa y pocas actrices lo logran como ella. Definitivamente es muy buena actriz y de esta telenovela me parece que es el mejor personaje. No me gustó el final, me gustó la telenovela, obviamente me encantó esta telenovela, pero el final me pareció un tanto aburrido. Sin embargo, la historia es muy buena. Ustedes cuéntenme qué les pareció este final, de qué le pasa a mi familia, si sufrieron con esa muerte de Doña Luz, que Diana Bracho hizo un personaje también muy bueno, entrañable, muy carismático, empatizamos muchísimo con ella. Diana Bracho es una actriz que tiene un gran carisma y empatiza fácilmente con el público. Eva Sedeño en este protagónico también lo hizo bien, es una protagonista que tiene ángel. Mané de la Parra hizo muy buena pareja con ella. Danca, la hija de Daniela Castro, es estupenda y supongo que le van a seguir más telenovelas porque es muy muy buena actriz y lo hizo muy bien. Emilio Osorio también me sorprendió mucho en esta historia. A mi me había gustado en mi marido tiene familia y en Los Aristemos, pero acá en las escenas de drama el chico ha evolucionado un montón y me encantó en sus escenas de drama. Creo que se ha convertido en muy muy buen actor y si sigue haciendo más telenovelas va a ir perfeccionándose más y se va a convertir próximamente o en un futuro en uno de los nuevos galanes de Televisa porque lo hace muy bien. Tiene su hater, tiene su gente que lo odia simplemente porque el papá es el productor y entonces deducen que el papá lo pone en la telenovela. Y si es así, el chico está haciendo igual un buen trabajo, hizo muy bien su papel acá y sus escenas de drama, como les dije, me encantaron. Otro actor estupendo en el drama y que fue una perfecta elección de Juan Osorio fue Fernando Noriega. Él entró en el capítulo 42 de esta historia y sin duda fue la mejor elección que pudo hacer este productor para este personaje porque demostró que era muy bueno para el drama y la evolución que tuvo el personaje fue increíble. Fue muy muy bien desarrollado este personaje de Mariano y desde que se enteró que Luz estaba enferma, nos dio un montón de escenas dramáticas muy muy bien elaboradas y esa evolución que todos esperábamos del personaje pidiéndole perdón a Doña Luz y pidiéndole perdón a todos los personajes de la historia que maltrató y humilló durante gran parte de la telenovela. La familia Rueda sin duda tuvo una muy buena evolución y los escritores hicieron una muy buena historia, desarrollaron una muy buena trama y supieron poner esos puntos esenciales dentro de la historia donde cada personaje ya no tenía vuelta atrás y evolucionaron, avanzaron hacia un mejor desarrollo de la historia y cerraron perfectamente. Leeré acá sus opiniones sobre este final, sobre esta historia que ya creo que han sido suficientes historias de familia que ha hecho Juan Osorio, les ha funcionado todas, han sido todas muy buenas. Creo que de mi marido tiene familia, mi marido tiene más familia y qué le pasa a mi familia, yo me quedo con qué le pasa a mi familia, me gustó mucho más qué le pasa a mi familia que mi marido tiene familia. Habrá gustos para todos, cada cliente tendrá su favorita, pero a mí esta última me gustó más pero me gustó más el final de qué le pasa a mi familia y mi marido tiene más familia. Esos finales fueron mucho más interesantes que este final. Sin embargo, un capítulo no daña todo lo bueno que hicieron en los demás capítulos, así que en general qué le pasa a mi familia es una gran historia y fue muy buena con actuaciones muy buenas y que además significaba el debut de la maravillosa Cela Robinson como directora de escena. Es una actriz que es espectacular y ahora como directora lo hizo muy bien y es que directores que han actuado como ella y que saben cómo actuar son perfectos para dirigir a otros porque saben cómo exigirles y cómo lograr que ese actor o esa actriz llegue a lo que ella como directora pretende. Es muy bueno cuando los directores o directoras son actores o actrices anteriormente porque saben qué pedir y cómo pedirlo. Yo le doy al final un 7, pero en general a la telenovela le doy un 9 porque fue muy muy buena. Ustedes díganme en los comentarios cuánto le dan a esta historia y cuánto le dan al final, si les pareció lento y aburrido como a mí o si por el contrario les encantó, que seguro habrá gente que les encantó y no pasa absolutamente nada. Les recuerdo que me sigan en Instagram jmanu.diaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme. Chau y nos vemos en un próximo video.